Eber Vargas, cantante de música vallenata, Eber, es que acá también vivimos el festival de música vallenata, bienvenido. Claro que sí, Ani, bueno, un placer estar aquí en la Popular de Telemedellín, contento de verdad, y vamos a disfrutar el festival vallenato, una fecha muy especial para todos los que ejecutamos esta música, del 27 al 30 de abril. Claro que sí, nosotros también lo vivimos en la Popular de Telemedellín, por eso estamos en un ambiente tipo concierto, porque en la Popular también disfrutamos del buen vallenato, y pues al lado de artistas tan especiales como Eber Vargas, bienvenido a la Popular. Hola, Katy, bueno, de verdad es un placer para mí, un honor grande estar aquí con ustedes, compartiendo con un público excelente, un público que merece lo mejor, y desde la ciudad de Medellín, bueno, disparando buena música, disparando muchos éxitos, y, bueno, agradecido con toda esta gente hermosa que siempre está en sintonía de la Popular de Telemedellín. Muchas gracias. Así es, pero no, iniciemos de una vez con esta entrevista. A ver, yo sé que en las casas todo el mundo sabe quién es usted, pero yo quiero que usted mismo se defina quién es Eber Vargas. Bueno, Eber Vargas es un cantante de música romántica vallenata, alguien que nació en la ciudad de Valledupar, desde que, yo pienso que desde que estaba en el vientre de mi madre ya empezaba a escuchar vallenatos, y a enamorarme de este género musical. Llegué a la ciudad de Medellín en el año 1996, donde tuve la oportunidad de grabar con los gigantes del vallenato, una producción muy especial, bueno, de esos temas que recuerdo, un tema el cual lanzamos y fue un éxito no solo en Colombia, sino también en otros países, titulado Perdóname de la Autoridad de Wilfrán Castillo, de ahí viene una serie de éxitos como Acuérdate, No He Podido Ser Feliz, Se Me Salen Las Lágrimas, Te Amé, que es uno de los grandes temas, yo donde no presente esta canción, la gente no queda conforme. Entonces, Inocente, que es otro de los grandes éxitos, Paro de Mi Corazón, Cuando Despiertes, que es de la Nueva Etapa, y muchos, muchos, de verdad, muchos temas clásicos y nuevos que la gente siempre quiere escuchar. Bueno, esa trayectoria musical que tuvo Eber Vargas, pues uno piensa en qué momento dice él, bueno, yo voy a seguir con mi sueño, en qué momento decide, me voy yo solo. Claro que sí, bueno, después de una historia muy bonita al lado de Los Gigantes del Vallenato, fueron siete álbumes musicales grabados, ocho años, compartiendo tarima, digamos, en las diferentes regiones del país, en otros países, y se formó una familia musical, con todo el dolor de mi alma, porque de verdad, lo siento así, tocó cumplir otro de los sueños, porque mi primer sueño era grabar, lo logré con ellos, aprendí demasiado, pero se llegó la oportunidad de grabar solo, de hacer una producción como tal, dirigida por Jimmy Zambrano, un gran amigo, el cual, bueno, todavía me encuentro con él, y disfrutamos de esa gran producción como solista, titulada Identidad Propia, porque, bueno, como muchos de pronto escuchan mi voz, dicen, ese es Eber Vargas, entonces lo titulamos así, como Identidad Propia. Temas destacados, aquel amigo, cuando despiertes, soy colombiano, corazón de papel, si vuelves a ser mía, y, bueno, otro de los éxitos grandes, el cual, bueno, se destaca, como Eber Vargas, también, el que quiere me engaña, que es un tema romántico al estilo siempre, el que siempre ejecuto al lado de John Lozano, mi compañero de fórmula en el acordeón. Entonces, es una historia muy bonita, una historia que yo sé, que el cual vivo agradecido con todos esos seguidores, el cual siempre me han dado el apoyo para que yo siga adelante. Eber, ahora hablabas de familia musical, ¿tenés a alguien ahí de tu familia que te dijo, no, vos tenés que ser cantante de vallenato como sea? Sí, bueno, yo me acuerdo de un hermano que él tocaba la guitarra, un hermano, pues, de los mayores, porque mi familia era muy extensa, es muy extensa, somos 23 hermanos. ¡Ay, Dios! No se asusten, no se asusten. ¿Cómo era el mercado en su casa? No, 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 en esa época sí, era duro, pero bueno, estábamos repartidos en varios hermanos, pues, te digo, entre medio hermanos y hermanos de padre y madre, pero había una relación muy bonita entre todos, y yo observaba un hermano que él cantaba, interpretaba la guitarra y cantaba, entonces, de ahí yo pienso que de ahí empezó como a gustarme la música, y más el vallenato, interpretaba baladas, también comencé cantando baladas, como de pronto alguna gente no sabe, pero, como todo buen cesarens y buen vallenato, me enamoré de este gran género, el cual logré en un tiempo como interpretarlo y saber que gustaba, ante todos los seguidores y gente que me escuchaba en los diferentes festivales también, ahí empezó mi historia musical. Bueno, ahí fui avanzando hasta llegar a una producción musical, la cual vivo agradecido porque he aprendido demasiado y aquí estoy todavía luchando con esto. Bueno, de luchas, de historias bonitas, vivimos al lado de Eber Vargas en un especial muy bonito que hacemos hoy en La Popular. Vamos con música para que recordemos esa voz en especial que tiene Eber Vargas, que enamora, inocente en esta noche de La Popular, Ani. También quiero compartir con todos ustedes cama y mesa en la interpretación de el señor Eber Vargas, a ver, esa canción era de alguien más, ¿cierto? Sí, bueno, originalmente es de Roberto Carlos, un gran baladista que yo admiro mucho y fue de esas primeras canciones que empecé como a aprenderme para poner en serenatas. Me gustaba a alguien así, le llegaba a la ventana y le cantaba esta canción y era de conquista. Esa canción, mejor dicho, era la ideal para llegar a poner una serenata con los diferentes compañeros en esa época y conquistar. En La Popular de Telemedellín disfrutamos de buena música. Hoy un especial vallenato maravilloso al lado de Eber Vargas con invitados muy especiales. Y ustedes que están en su casa pueden ingresar en arroba telemedellín con el número a la popular TM. Y Eber, ¿cómo te pueden seguir a ti en tus redes sociales, en tu canal de YouTube? Katy, claro que sí, bueno, está nuestra página oficial que es www.evertvargas.com También está, bueno, nuestro Twitter que es arroba evertvargas Nuestro Instagram, bueno, donde pueden ver las diferentes fotografías, los diferentes conciertos arroba evertvargas Instagram, arroba evertvargas Y también está nuestro canal oficial que es evertvargasoficial Ahí también pueden ver todas las producciones, todo lo que yo hago en los diferentes conciertos a nivel Colombia y también a nivel internacional. O sea que en YouTube se pueden suscribir y ahí pueden interactuar con toda la producción musical que trae Eber Vargas, ¿cierto, Ani? Porque tiene muy buen contenido. Eber, a ver, yo quiero que nos cuentes un poquito de esa nueva producción musical que yo sé que quieres compartir en exclusiva para la popular TM. Sí, es un nuevo tema el cual me enamoré, apenas lo escuché por primera vez yo dije, bueno, este tema me gusta tanto que va para la producción musical. De hecho, apenas lo lanzamos el resultado, la respuesta de toda la gente fue muy positiva. Llevamos un mes apenas y ya llevamos más de un millón de visitas con este nuevo video, con esta nueva producción. Así que se la recomiendo para todos los enamorados, para todos los que entregan este corazón a esa persona que quieren inmenso amor, inmenso amor recomendada totalmente de parte mía, de parte de toda mi agrupación musical hecha con todo el sentimiento. Qué rico, cuéntanos un poquito sobre el video donde fue grabado el tema de producción. Bueno, este tema tiene un tratamiento muy especial a nivel de producción de video. Estábamos en una gira en Europa precisamente íbamos de Madrid a Barcelona en tren y se nos ocurrió de pronto invitar a una modelo radicada allá. en parte, bueno, en parte de la historia es conocerse en una estación de tren el amor llega cuando Dios lo quiere entonces, hoy una parte de la canción que dice que los tiempos de Dios son tan perfectos no tienen errores ni defectos esa persona te llegó la conocí y me enamoré totalmente entonces, esto hace parte de esta gran producción así que enamórense también de este gran video Inmenso Amor. Qué bonito. Eber, a ver, ¿quién es el inmenso amor suyo? Contá. Bueno, el inmenso amor, mi madre mi madre especialmente que fue la que me dio la vida me dio ese cariño me dio la crianza y los buenos ejemplos también mis hijos Eber José, Andrea Carolina María Paz Vargas son mis tres amores también aparte de mi madre y mi música la pasión que yo llevo en mi corazón el amor más grande la música vallenata. Bueno, nosotros tenemos una pregunta muy especial aquí en la Popular de Telemedellín y como tú eres popular por tu música por tu voz por ese recorrido musical que has tenido también es preguntar a Eber Vargas ¿qué lo hace popular? A mí lo que me hace popular es la gente o sea, el cariño de la gente recibir digamos en un concierto simplemente que la gente me coree una canción que la gente me diga Eber, te quiero, te adoro te llevo en mi corazón eso para mí es el alimento más grande así que bueno eso es lo que me hace más popular. Qué bonito. Bueno, Eber, muchas gracias por haber estado en la Popular de Telemedellín te esperamos nuevamente que te vaya muy bien en ese nuevo éxito bueno, quiero compartir con todos ustedes inmenso amor Bueno, y antes de despedirnos con Eber Vargas por favor las gracias a la Popular de Telemedellín Claro, hombre muchas gracias por esta oportunidad de verdad pues ese apoyo grande que siempre tienen con nuestra música vallenata y también con la música popular y con la música colombiana agradecido también con todos los seguidores así que bueno les hago una invitación no se pierdan la Popular de Telemedellín que está buenísimo se lo dice Eber Vargas con sentimiento y mil bendiciones para toda esa gente que siempre está disfrutando de este gran programa ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!